Por la noche salen bichos de todas clases Una vez más El mogo Con el Wilfred Macarres Cooper Wine Fue a las cuartitas lesbianas Trabajas de drogas Madero Tipo Franjo La onceava Un saludo para mi compita granilla del cero nave Bien firme compa Todo es patético Antes de criticar primero fíjate un espejo Es muy fácil hablar pero no acepto a tu defecto Me enamoré de esto y seguiré rapeando hasta que llegue a viejo Siempre para adelante ustedes parecen cangrejos R.A.P. lo que corre por mi vena De tanto avanzar mis tenis están sin suela Tengo buen estilo y que verdad vale la pena M.Z.T. lo que yo represento Con la popa bien firme pues no me desvía el viento Una vez más el de la ancla en el brazo Desde plebe bien vago y bueno pa' los madrazos He tenido varios casos pero mejor hagan caso Ya saben con eso de abrazo y no balazo No me hablen de humildad porque aquí se quedan cortos Mire nada más quien llegó con alboroto Sigo escupiendo lumbre como los traga fuego Desde los catorce varios saben que no juego Le doy gracias a Dios por un día más de vida Pero la flaca feliz porque se acerca tu día ¿Cuánto daría por abrazar a quien no está? Pero eso es imposible, no supimos aprovechar Solo sé que algún día nos volveremos a encontrar Y si nos toca allá abajo pues el infierno goberna 2020, año de prosperidad Pero nadie no esperaba lo que nos iba a tocar Miles de personas muertas de una rara enfermedad Esto es como un sueño al cual no puedo despertar ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues la triste realidad No los quiero alarmar pero tomen sus precauciones La familia siempre unida y no salga de sus cantones Ha llegado esa lluvia para hacerla limpia Y vienen cosas peores así lo dice la Biblia Queriendo hacer conciencia así protejo a mi gente Esta maldita desgracia no llegó de un de repente Salguemos de este y levantaremos la frente Si, levantaremos la frente Si, levantaremos la frente ¿Qué hago? Enfermedades y cosas del diablo Si tú supieras de lo que te hablo Escritores de medianoche Te hablo de madrugada de esas que no te hablo No tienen fin En las que hablo con mi almohada pa' contarles mi alucine Le digo que el fin se acerca y más yo vengo a predecir Solo escribo en la libreta lo que tengo que decir De noche hay que vivir mamita es la receta pues el tiempo no me alcanza y no acompleto pa' la renta Solo apunto en la libreta estas letras que me harán grande si con eso alcanza juro que pondenato mi nombre Sé que mucho debo por eso es que me quemo en la libreta y entre tanto fuego prenderlo fue mi mejor costumbre ¿Qué hago? Enfermedades y cosas del diablo Si, no supieras de lo que te hablo En servidores de medianoche Enstitores de medianoche ¡C cringe! Enser Gracias.